Ahora les canto el corrido El señor Enrique Arenas Pues también él es trailero Como todos sus colegas Él maneja un 880 Y con sus 18 ruedas Pues la rueda de su trailer Recorre en el manto negro También los ojos de gato Que el compactique va viendo Esos son los reflectores Que hay en todo el pavimento Pues él transporta bulldozers Y también un cargador También ha llevado escrepas De muy grande dimensión Él los lleva insuportable Es gran trailero el señor Para todos los traileros Que el señor los ilumine en su camino Y excavadoras pesadas En su poderoso trailer Y también transporta grúas De Ensenada hasta Tecate Va de Hermosillo a Tijuana Y también a Mexicali Honor a quien honor merece Un dicho muy conocido El señor Enrique Arenas Es trailero distinguido El que mi Dios desde el cielo Lo ilumina en sus caminos Sonriendo mi compa Enrique Da un saludo a sus colegas Y también manda saludos Al sobrino Jeffrey Arenas Aquí se acaba el corrido Del trailero Enrique Arenas